Muy buenas tardes. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás Carola? Franco, el saludo para ustedes y para todos los amigos de Central CMD. Efectivamente estamos acá en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna y me acompaña, como decías tú Carola, Carlos Segarra, reelegido recientemente, presidente de la Federación de Judo, va ahora desde el 2017 hasta el 2020. Segundo ciclo olímpico que agarrarías, Carlos. Así es, hola Franco, hola Carola, gracias Dani. Sí, correcto, el día viernes se culminó el proceso seleccionario de la Federación Deportiva de Corona de Judo para elegir la Junta Directiva que estará vigente desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2020. Ese sería efectivamente el segundo ciclo olímpico que estaríamos presentes dentro de la directiva. De hecho, algo para resaltar, Carola Franco, que es histórico, dos mujeres te acompañan en la Junta Directiva y además está descentralizada también esta Junta Directiva. Correcto, es primera vez que dos mujeres han sido electas dentro de una Junta Directiva. Bueno, y además no solamente es que sean mujeres, sino que además son cinturones negros de judo, son presidentas de sus clubes federativos y también son de provincias, una es de Puno y otra es de Arequipa. Así que estamos súper orgullosos de tener cada vez más la representación en la dirigencia mujeres, no solamente a nivel competitivo, sino en la dirigencia. Las mujeres vamos al poder definitivamente, poco a poco, ¿no? De hecho, una de las cosas importantes que se viene haciendo en la Federación de Ayudas es que se está trabajando en menores de cara a Lima 2019. Correcto, desde el año 2013 nosotros ya habíamos planificado tener una lista bastante amplia de talentos deportivos de cara a los Juegos Panamericanos 2019, es más, si no me equivoco, todavía no estaba electa la sede, no lo recuerdo, me parece que sí. Y nosotros lo que hemos hecho es trabajar firmemente con ellos, intentando apoyarlos lo más posible con sus planes de entrenamiento, un trabajo muy serio que se ha hecho. Y esa lista cada vez, digamos, va quedando ya más específica, ¿no? De lo que va a ser nuestra representación peruana, los 14 judokas que nos representarán, 7 en masculinos y 7 en femeninos. Nosotros, al ser C, tenemos derecho a tener un equipo completo. Carlos, de hecho me parece algo válido para resaltar que durante este año se tuvo un campeonato de judo muy importante acá en el Perú, que fue el Open Continental, que daba puntos para poder clasificar a Río 2016. Correcto. Entiendo que no han habido muchos de estos en nuestro país, por lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de haberlo gestionado gracias al apoyo del IPD y de la Federación Internacional. Sí, efectivamente, este era un evento que otorgaba puntos para los Juegos Olímpicos de Río 2016, con lo que tuvimos la presencia de los cinco continentes, ¿no? Más de 350 competidores. Y bueno, es algo por lo que realmente nosotros nos sentimos orgullosos, porque no solo benefició a nuestros atletas, sino también nos ayudó a promocionar a nuestro deporte, a posicionarnos, a nuestros jueces, a nuestros colaboradores, a todo el equipo y la familia del judo peruano. ¿Qué es lo que se viene ahora para el judo en esta nueva gestión que vas a empezar? Bueno, te cuento que arrancamos muy bien el año en enero. Vamos a tener la presencia de la Federación Internacional de Judo, que ha designado al Perú como sede para ser parte de un proyecto que se llama Judo for the World, Judo para el Mundo. Es una... son más o menos siete minutos de filmación que se comparte por los medios de difusión de redes sociales, perdón. Y vamos a tener la presencia de Yuri Alvear, que es tres veces campeona mundial, plata y bronce olímpico, y nada más y nada menos que de Colombia, ¿no? Con lo que vienen a marcar una realidad y a demostrar, primero, que las mujeres están al poder, y, segundo, de que los peruanos sí podamos llegar a esos niveles también. Carlos, en realidad, muchísimas gracias. Felicitamos nuevamente que estés al mando de la Federación Perú, y es importante siempre, digo yo, que un deportista que conoce la realidad del deporte esté al mando. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Carlos. Y te pido que me acompañes un ratito. No sé si Oscar... perdón, si Franco o Carola tienen alguna pregunta en estudios, o de frente les cuento un poco, compañeros, lo que he estado haciendo también en la mañana acá en La Videna. Daniela, yo los veo a los dos, y ya me estoy imaginando una clase maestra ahí con Chiquito Searra. Ya me la estoy imaginando, yo creo que podrían pactar para una clase maestra. Mira, puedo pactar la clase maestra, pero para que seas tú el alumno en este caso, yo creo, Franco, que a ti en los deportes de contacto te va muy bien. Dani, ¿qué pasó con eso de que las mujeres, las mujeres estamos al poder? Un momentito. Ya me ves. No te metas con las mujeres, porque acá hacemos fuerza. Todo lo contrario, no me meto con las mujeres, pero ya pues... No, una clase maestra... Ahí está, mira la foto, perfecta. Dani, lo que te ha tratado de decir es que nuestro mejor exponente para ser una clase maestra en un deporte de contacto siempre ha sido tú. Y por eso tú has sido el elegido. Eso sí no lo puedo negar, ¿no? Mejor exponente para que lo bombeen, dice de pronto. No, no te puedo faltarlo, Franco, te prometo. Le voy a decir a Carlos, Franco, muy amablemente se está ofreciendo hacer un alumno en clase maestra contigo. Te pido que no tengas piedad con Franco, porque Franco es muy bueno para los deportes de contacto. Ya, Franco, no hay ningún problema, pero yo tengo otro reto mejor para ti. Yo te reto a que hagas una clase maestra con Dani después de 10 sesiones que yo le voy a dar a Dani. ¿Qué te parece? Genial, genial, por favor, reto instalado y lo hacemos cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Es un hombre de retos. Dani, de acá nuestro saludo y felicitación a Carlos Segarra, que está haciendo una excelente labor al mando de la Federación Peruana de Yudo. Y queremos saber también qué ha sucedido en el badminton. Tienes notas al respecto, ¿no? Has estado todo el día moviéndote en comisiones, así que también tenemos que ir. Claro, aprovechando que estás en el Centro Alto Rendimiento, ahí atrás vemos el cartel, me parece que es del sudamericano de badminton. Qué buena vista, ¿no? Claro. Sí, a ver, Dani, cuéntame. Franco tiene una vista espectacular, de 20 sobre 20. Franco lo ha sanado, la verdad, tu vista. Y así es, estuvimos muy temprano en lo que es el sudamericano de badminton, que se viene desarrollando desde el 5 de diciembre, acá en el Centro Alto Rendimiento de la Villana, y que va hasta el miércoles, chica. Perú le está yendo muy bien, vale destacar que ya Perú ha sido campeón sudamericano sub-19, le ganó a Brasil en la final, y el día de hoy ya se están jugando los cuartos de final en menores individual, mientras que mayores están empezando a jugar los dobles. Perú está avanzando, y pudimos conversar con algunos de los seleccionados que vienen desarrollando el badminton acá en la Villana. Escuchemos lo que nos dijeron. ¡Gracias!